¡Hey! Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente y en este video les voy a enseñar a hacer un movimiento glitch que el 90% de las veces que lo hagan les va a dejar un tiro totalmente abierto así que si te interesa, quédate hasta el final del video y no olvides que si te gusta lo que estás viendo y le consigues algún tipo de valor e información en este video, humildemente te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y enciéndase la campana para que estés al tanto de todo lo nuevo de Envía de tu Key pero así, ¡vamos con el video! Por ello, antes que comencemos con este video y verdad, antes de enseñarles cómo hacer este movimiento y qué animaciones deben equipar, porque si, tienen que usar algunas animaciones en específico les voy a explicar exactamente de qué movimiento estamos hablando y lo van a ver en este clip, ¿verdad? que se los voy a explicar detalle por detalle pero antes de todo eso, los quiero invitar a que se suscriban al canal porque una gran mayoría de ustedes están viendo el contenido sin suscribirse al mismo así que, si te gusta lo que has visto hasta el momento y le consigues algún tipo de valor por favor, te pido con mucho amor que te suscribas al canal, ¿ok? para que estés al tanto de todo, así que, ¿verdad? vamos a hablar del clip, ¿ok? sobre este movimiento es el famoso Stizzo Spin Move Stizzo es un creable contenido desde mucho tiempo personalmente nunca lo he seguido, pero este año ha cogido mucha popularidad, ¿verdad? por su estilo de juego tan peculiar y tan único, ¿ok? so, él fue el que básicamente descubrió, ¿verdad? digo, entre comillas, porque a lo mejor alguien lo había hecho ya pero él fue el que lo hizo popular y lo hizo público él fue el que encontró, ¿verdad? y descubrió este movimiento en giro es un movimiento que le ataca el canasto y antes de llegar al canasto hace un giro y se queda totalmente abierto porque la gente no se espera ese movimiento y además es bien letal, es bien rápido, ¿ok? así que aquí, supuestamente, lo vamos a ver como pueden ver, yo tengo el balón esto tiene audio, déjame quitárselo aquí rapidito ¿ok? ya lo vieron pero vamos a verlo aquí poco a poco de nuevo como pueden ver, yo pido que me dejen solo ataca el canasto, hago un giro, me quedo solo y tomo ese tiro, ¿ok? no me quedo 100% solo, ¿verdad? porque cuando hago el giro, ¿verdad? pude haber tomado este tiro definitivamente lo pude haber tomado pero preferí atacar esa brecha izquierda y tirar un mid-range como pasó en este caso, ¿ok? quiero que vean esto exactamente como se los estoy mencionando hago el giro y él a lo mejor iba a esperarse que yo fuera a tirar ese tiro, ¿ok? pero preferí tomar esa decisión vamos una vez más para que lo vean completo y que vean, ¿verdad? el giro en acción, ¿ok? boom solo y atacó el canasto, ¿ok? así que ya habiendo visto ese clip ahora les voy a enseñar cómo hacerlo y qué animaciones deben estar utilizando así que ya estamos aquí y les voy a enseñar qué animaciones específicas deben utilizar hay una que es obligatoria esta la tienes que utilizar y hay una que pueden combinar este giro con ese movimiento que normalmente es el que utilizan, ¿verdad? así que no voy a seguir dándole vueltas al asunto y les voy a enseñar exactamente qué movimiento les estoy hablando, ¿ok? y es este que están viendo aquí el moving spin tienen que ponerlo en básico, ¿ok? yo lo tengo en inglés, se usa el basic pero en español sale básico tienen que utilizar ese obligatoriamente si quieren hacer este movimiento en giro, ¿ok? uno que también están combinando porque de verdad te da muchísimo espacio mucho más del que yo les enseñé en ese clip en el moving step back tienen que utilizar el look a don't check yo sé que mucha gente utiliza el normal porque te da un espacio y te da una animación que de la misma puede salir en... ¿cómo se llama? en el speed boost que también se los puedo enseñar en un siguiente video en los comments si quieren saber cuál movimiento les estoy hablando pero para efectos del video y enseñarle todos los muñequitos lo vamos a utilizar, ¿ok? así que ahora mismo nos vamos a dirigir hacia la cancha como saben yo siempre les recomiendo 100% que practiquen estos movimientos de dribbling en la cancha de program si no tienes una la puedes crear tú solo no hay problema con eso porque practicar en verdad hay diferentes canchas en el juego que puedes ensayar tu movimiento de dribbling sin estamina pero seamos honestos les voy a poner estamina así que tienes que practicar lo más que puedas en juego general, ¿verdad? que tengas todo lo que va a estar en el juego general para que cuando vaya al juego ¿verdad? que vayas a jugar un partido pero no te hayas acostumbrado a dribbling sin estamina ¿ok? así que antes de enseñarles esto les voy a poner el mando en pantalla lo están viendo ahora mismo ¿ok? y ya que estamos aquí y tenemos todas las animaciones es bien importante que este movimiento sí lo puedes hacer desde el medio desde aquí pero yo les recomiendo 100% que intenten hacerlo en estos lados de la cancha en este lado y por supuesto en este lado ¿ves? ya que hasta una baja de estamina vamos a poner un balón nuevo ¡Sou! vamos a hacer el movimiento lo primero que tienen que hacer es arrancar con el turbo también en pantalla aquí van a arrancar con el turbo hacia adelante ¿ok? eso puede ser una situación de juego que puede estar bajando el balón de cancha a cancha y estar bajando el balón con todo el turbo ¿verdad? hacia la cancha y lo primero que tienen que hacer es el joystick derecho este que están viendo aquí tienen que hacer exactamente este movimiento que les voy a enseñar ahora mismo y es este ¿ok? imagínense un hello en sus mentes en sus mentes pongan un hello ¿verdad? de las manecillas no digital de las manecillas e imaginen que el joystick es un hello pero aquí son las 12 aquí son las 3 aquí son las 6 aquí son las 9 el movimiento que van a hacer para hacer este giro lo van a hacer de 12 a 6 eso es de aquí hasta las 6 ok tigre ahí obviamente so lo van a hacer con el turbo y arrancando hacia delante así que lo vamos a hacer ahora y yo se los pongo en cámara lenta ok eso es algo así ok so haciendo eso lo puedes combinar con el moving stepback de Luca Bonchip que ya lo pusimos y se los voy a enseñar ahora mismo luego de hacer todo este movimiento que les acabo de enseñar se los puse en cámara lenta hasta dos veces lo que van a hacer luego del giro de 12 a 6 lo que van a hacer es darle un tap al análogo derecho hacia abajo aquí pan ok aquí pan so se los voy a hacer ahora mismo y nuevamente se los pongo en cámara lenta ok eso va a ser algo así ven la cantidad de espacio que este movimiento crea se los puse en cámara lenta también dos veces para que lo vean pero es una estupidez de verdad es una estupidez como les dije al principio del video esto les va a salir el 90% de las veces se van a quedar un tiro solo ok yo no soy el mejor del mundo haciendo movimientos del lado izquierdo de la cancha estoy super acostumbrado a jugar del medio y del lado derecho pero se los voy a enseñar igualmente para que vean que también es posible literalmente lo único que tienen que hacer es cambiar en vez de hacer el movimiento de 12 a 6 va a ser de 12 a 6 también pero del lado izquierdo ok so vamos a hacerlo del lado izquierdo para que vean que es posible y ya estamos eso es excelente movimiento ahora vamos a combinar el giro con el móvil step back de luka donchik y va a ser algo así excelente movimiento como las menciones familia los va a dejar el 90% de las veces que lo hagan lo van a dejar abierto obviamente si les pamean todo el juego y la defensa tele pues va a ser un poquito complejo porque ya saben que vas a hacer ese movimiento así que te van a esperar a que lo hagan y te van a defender bien fácil ok y realmente insignias que tienen que utilizar para hacer este movimiento puede ser quick first step que a veces lo pueden hacer de aquí mismo verdad bajan canando el canasto lo hace y ahí estamos ok quick first step es una hyperdrive puede ser una que no entiendo que no te va a ayudar demasiado pero así te puede dar un pequeño boost 100 per days para que no te canse y también entiendo que este movimiento lo pueden hacer pivots a la pivots locks porque el moving spin basic lo puede tener absolutamente todo el mundo o a menos que ustedes sepan que no y me dejan saber en los comentarios si me estoy equivocando ok son bienvenidos a eso así que ahí tienen familia ese pequeño tutorial de cómo hacer ese movimiento también les puedo enseñar el que les dije que es el moving step back normal que está súper durísimo y de él puede hacer muchas combinaciones de movimientos que yo entiendo que sí que lo voy a hacer pero déjenme saber en los comentarios si lo quieren ver de igual manera así que no olvides que si le conseguiste algún tipo de valor e información en este vídeo humildemente te invito que dejes tu like te suscribas al canal y enciéndase la campana para que estés al tanto de todo lo nuevo de Envíe2Key ahora sí los veo en el siguiente vídeo bye